Bueno, recta final, y como es costumbre, siempre en nuestro programa especial, después de las colombianadas, le ponemos buena música, hay música muy de nuestras regiones. Correcto, aquí en tu época de noviazgo, aquello que bueno, hace un buen tiempito, en algún momento alguien te dijo, así el cheque, te dijo, ¿sabes qué? Yo ya te superé. Sí, pero yo también lo dije. ¿Sabes qué? Yo también ya te superé. Tú te adelantaste, me lo dijiste primero porque yo ya te lo iba a decir. Sí, viste, Sebastián Ayala lo confirma y lo reafirma en una canción, ¿sabes que Sebastián Ayala es hijo de Giovanni Ayala, es popular cantautor colombiano? Pues el hombre dijo, ahora salí como hijo de tigre, bien pintado, y tengo un éxito muy especial que se llama precisamente Ya te superé, que es el que hace la parte final de nuestro programa, reiterándoles nuestra invitación por nuestra tele internacional lunes a viernes, 6 horas del este, 5 Colombia, aquí está, Ya te superé. Ya te superé. Ya te superé es un nuevo lanzamiento de Sebastián Ayala, venimos con un lanzamiento a nivel nacional donde mi equipo de trabajo hace parte de este videoclip, de este nuevo lanzamiento como lo es Ya te superé. Esta canción está dedicada a esos amores que hacen tanto daño que cuando por fin se superan no quieren ni siquiera recordarse. Ya te superé, como lo dice el título, es donde esos amores que aún no han logrado superar el pasado, donde hay un amor tóxico que quieres seguir insistiendo y uno les canta este pedacito que dice Ya te superé. Con el regreso a las presentaciones presenciales se reactivó el mundo artístico, y para Sebastián esto fue un gran paso en su carrera. Ha sido complicado, pero obviamente un trabajo constante con mucha disciplina, dándole la labor de lo que es la música popular, constancia, y creo que aquí ya se ven los resultados, y gracias a todos ustedes que hacen parte de que nos ayuden a nosotros los artistas para poder dar a conocer nuestros éxitos. Con el video buscaba representar una historia de amor y desamor que termina con el arrepentimiento de la persona que cometió el error en la relación. El video lo hicimos en mi tierra, en Villavicencio, quisimos hacer algo juvenil, pero a la vez no perder esa esencia del llano, obviamente con caballos, pero obviamente también dándoles algo más, lo que está hoy en día de moda, con este video lo quisimos plantar y el resultado fue brutal. Ya puede escuchar esta canción y los demás éxitos de Sebastián, como brindo por la que vino, en todas las plataformas digitales. Un saludo para que sigan en mi canal de YouTube como Sebastián Ayala TV, y obviamente para que descarguen toda mi música en todas las plataformas digitales como Sebastián Ayala, ya te superé. corré el pasado donde ve a llanto y a martirio y las recuerdo sin dolor.